350 millones de pesos fueron invertidos en la remodelación del polideportivo y la caseta comunal del corregimiento La Habana. Los recursos fueron aportados por el Ministerio de Defensa y los trabajos fueron desarrollados por el Ejército. La comunidad del corregimiento La Habana, en especial los niños, ahora cuentan con un polideportivo totalmente remodelado. La obra, que también incluyó la adecuación del salón comunal, la instalación de juegos infantiles y el embellecimiento del entorno, fue ejecutada por el Ejército con recursos del Ministerio de Defensa. Un total de 350 millones de pesos fueron invertidos. Y realmente nos alegra entregarle esto a la comunidad. Es un proyecto que inició en el 2014 y que hoy, afortunadamente, ya lo estamos entregando. Porque con el deporte, con la educación, es que realmente nosotros estamos proyectando el futuro de nuestros hijos. Un parque, un polideportivo lleno de color, ahora alegran los días a los pequeños de este corregimiento, quienes cuentan con un sitio seguro y apropiado para sus juegos. Pues lo que me ha gustado es esto y me parece bien el parque. Estaba pues muy feo y ahorita está más bonito. Es por esta razón que los pequeños tienen claro a quién dirigir sus palabras de agradecimiento. A los soldados porque dejaron el parque bonito. El párroco del sector y el secretario de gobierno de Buga coincidieron en afirmar que con esta clase de escenarios se logró construir espacios para la paz. Bueno, es una obra que se necesitaba porque tenemos muchos niños, jóvenes, que hoy están tentados frente a la droga. Esto es un espacio para que ellos hagan deporte, para que ellos manifiesten ahí toda su recreación. Les estamos diciendo que hay oportunidades, que hay un gobierno como el del licenciado John Javier Suárez, supremamente preocupado por la educación de estos infantes. Es un ejército colombiano que está preocupado por sembrar la paz con obras sociales de manos de la comunidad, de cara a la comunidad. La obra no solo beneficiará a la comunidad de La Habana, sino también de veredas vecinas. Es por esta razón que algunos padres de familia hacen un llamado para la conservación del mismo. Que cuiden el parque, que cuiden aquí lo que se hizo, la obra, que sepan apreciar lo que se hizo aquí. El acto de entrega de la obra contó con presentaciones artísticas, algunas de ellas protagonizadas por los niños de la comunidad de La Habana. Gracias.